Bueno, esto es un trabajo que se viene haciendo desde el espacio de la Municipalidad de Neuquén, en conjunto con el área de seguridad vial que está manejando la Municipalidad. Objetivos cumplidos junto con las organizaciones, las ONG de acá de Neuquén Capital, la gente de Estrellas Amarillas, Bien Argentinos y otras instituciones que vienen trabajando. En conjunto con la Muni, entre ellos, lo que ustedes ya vieron hace pocos meses, que fue el ploteo de los micros con mensajes relativos a la seguridad vial. Y hoy, concretando esto, que para nosotros era importante, otras localidades del país lo tienen, realmente el impacto que ocasiona ver al ingreso de una localidad un vehículo siniestrado y con un mensaje que dice a claras que la persona perdió la vida, realmente genera un impacto muy importante en la comunidad y sobre todo para las personas que nos visitan diariamente. La campaña visual lo que hace es llevar a la conciencia, a la comunidad que convive acá dentro de la región, porque no solamente son los neuquinos, sino gente de las localidades aledañas de Río Negro, que ingresan mensualmente y doblan una cantidad enorme de vehículos. Y esto nos hace replantearnos de como sociedad y como comunidad, de qué manera afrontamos este terrible flagelo que es la siniestralidad vial. Entonces, los objetivos cumplidos serían mensajes concretos, visuales, que hacen a que cada persona tome conciencia con respecto al momento que se sube un vehículo y tomar conciencia de lo que hacen. Realmente, la alta tasa hace que nosotros tengamos que trabajar constantemente y permanentemente y sobre todo, no solamente darle la responsabilidad al Estado, sino que las organizaciones y la comunidad misma. Gracias. 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 Gracias.